El Ayuntamiento de Querétaro realizó su primera sesión de cabildo de la Administración 2018-2021, la cual estuvo encabezada por el secretario del mismo Jesús Franco González y el presidente municipal Luis Bernardo Nava Guerrero. En ella se realizaron tres tomas de protesta donde los 16 regidores no presentaron ninguna negativa. Se aprobaron los siguientes nombramientos, el exalcalde Enrique Correa Sada como secretario de Servicios Públicos Municipales, a quien le dieron voto de confianza. Ernesto Alonso Mejía Botello como coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM, y el acuerdo por el cual se ratificó la declinación de José Luis Romero Montes como director municipal de Registro Civil de Querétaro y oficial número 01 y 07 de esta institución. Con imágenes de Manuel Amaro para Super 9 TV, Niche Contreras. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.